El IONOVAC, en sus varias versiones, encuentra su mayor campo de aplicaciones en la industria gráfica. En su versión Mark I, este aspirador genera depresiones mayores que el NUTROVAC, del orden de las 6 pulgadas de agua, pudiendo generar velocidades de arrastre en el GAP de más de 3.000 metros por minuto, o sea, el doble que el NUTROVAC. Además de una mayor depresión, otra razón por la alta velocidad de arrastre es el diseño de los cepillos en el GAP. Los cepillos del IONOVAC no fueron diseñados para recoger su ciudad. Su objetivo específico es el crear un GAP menor que generará una velocidad mayor de arrastre. Al generar una velocidad mayor de arrastre cerca de la capa límite, las chances de su destrucción con la consecuente captura de las partículas en ella atrapadas son mayores.